Música Música Estamos muy contentos, le deseamos al presidente Daniel López que siga consiguiendo éxito en favor de su pueblo nicaragüense y que dentro del marco internacional también sepa que cuenta con el apoyo de la República Dominicana. Hemos venido representando al presidente de la República, Danilo Medina, quien también le envía un gran saludo al presidente Daniel López y a todo el pueblo de Nicaragua. Muchas gracias.